¿Qué es el modelo rentista petrolero? Lo que he mostrado es que es un fracaso, no es un modelo que nos lleve al desarrollo, ni en Venezuela ni en ninguna otra parte del mundo. Todos los países exportadores petroleros, víctimas de esa relación desigual entre países débiles, con materias primas, frente a un mercado de consumidores sumamente poderosos que establecen los precios dados por su poder. La vía de la exportación de materias primas, se llame petróleo, se llame cualquier otro, ahora la palabra en inglés es otro commodity, cobre, trigo, las relaciones desiguales de intercambio producen un estancamiento. No producen el famoso desarrollo, producen un crecimiento en lo que llaman las tasas del Producto Interno Bruto, o en algunos casos podría decir el ingreso per cápita, que son unos números generales que ocultan la naturaleza de las cosas. En pleno paquetazo de Carlos Andrés Pérez, con la población venezolana de las condiciones de pobreza y de miseria más absoluta, exhibía Paquetico Rodríguez, que era el ministro de Economía en ese momento, exhibía impúdico un crecimiento del Producto Interno Bruto. Entre tal miseria y entre tal pobreza, hay un gobierno aplicando medidas de los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, exhibiendo un crecimiento del PIB. ¿Hoy se invirtió esa balanza, profe? No, esa balanza estaba... Bueno, en cuanto a la... Pero por eso es interesante. Y lo interesante es un llamado a la atención, porque nos manipulan con unas cifras que parecieran indicadores absolutos, que eso no se puede cuestionar, y si esas cifras no se cumplen, están mal. Resulta que quizás nosotros en Venezuela no podemos exhibir un crecimiento del PIB, pero sí podemos exhibir una disminución de la miseria y la pobreza. Es decir, nos dice que estamos en una crisis de... Venezuela, Venezuela, en una crisis tenemos el menor índice de desempleo que jamás hayamos tenido, o tenemos la mayor cantidad de estudiantes proporcionalmente que jamás hayamos tenido. Es decir, cuando ha habido un desarrollo de la población, porque ha habido una inversión en cuestiones de vivienda, de salud, de educación, de abrir fuentes de trabajo, de inversiones en bienes de capital a nivel nacional, es decir, que estos indicadores, en vez de mostrar un crecimiento del PIB, podría ser que fuesen hechos en una situación de utilizar justamente esa renta para sustentar esos elementos que son los que producen el crecimiento. O que sí podrían producir el crecimiento y el desarrollo, sobre todo que es la inversión en el único factor que puede producir el desarrollo, que no es el petróleo, es la gente, es el pueblo educado, el pueblo con conocimiento, sano, con su vivienda, con sus condiciones mínimas de salud, digamos, para poder abordar la tarea productiva. Esa tarea de dejar el rentismo como modo de producción y ser un Estado productor. Ahora, profe, ese discurso es real, ¿no? Digo yo, no es un discurso, además está allí, la situación que tomó Chávez en el 98, en su primer discurso decía, yo no vengo a decretar una emergencia social, ¿cómo voy a decretar algo que ya es demasiado evidente? Eso se ha invertido, es decir, el venezolano hoy es más alto, es más pesado, es más fuerte, es más sano, su vida es más larga, es más educado, exige más cosas también. Y por allí se ha metido la contrarrevolución a decir, bueno, como todo esto ya existe y tal, pero tú necesitas cosas nuevas, esas cosas nuevas te las ofrezco yo. Bueno, eso... Nos han quitado la bandera del cambio. Sí, sí, bueno, eso sí es una responsabilidad nuestra, los revolucionarios, y del gobierno y del partido, del PSUV, porque no basta el discurso, tienes que mostrar y efectivamente ser capaz de dar calidad de vida. Y esto, hemos estado comprometidos en estos aspectos. Estamos sometidos a una guerra general en contra de nuestro país para apoderarse de nuestras materias primas. Cuando te hablaba de esa situación, de esa relación de países débiles con fuertes, los países débiles no necesariamente son pobres, en el sentido de que tienen riquezas naturales. Y estos países fuertes, poderosos, grandes consumidores, quieren apropiarse de tus materias primas, sobre todo es pagarte los precios miserables, que ha sido siempre la batalla, y en Venezuela, y en los países deportadores petroleros que pudieron crear los PEP. Y en esa guerra contra nuestro país, bueno, esas batallas en la materia económica, con la guerra económica, con que nos han sometido nosotros, Venezuela, nosotros no hemos podido, es decir, el gobierno, nosotros, los chavistas, los revolucionarios, no hemos podido resolver eficazmente eso. La gente está siendo sometida a una presión brutal en la calle, con la escasez y la inflación y los precios, pues, que ha estado allí. Ese es el gran reto que tenemos, porque en un corto plazo, hoy la situación se hace, justamente se explica la emergencia, puesto que ahora hay una situación política, en la que todo el proyecto y toda la propuesta política revolucionaria se encuentra realmente y seriamente amenazada por esa mayoría circunstancial que ha obtenido la oposición en la Asamblea Nacional. Ahora, no es lo mismo enfrentar esto, como lo enfrentó tal vez el comandante Chávez en 2002, 2003, con un precio de barril, no recuerdo cuál era el precio, pero no es lo mismo enfrentarlo hoy, cuando el barril está en 20, 30, ahí está en full, si me lo ponchan y me apoyan ahí, es decir, es mucho más complicada la situación cuando uno ve esta caída, profesor. 22 dólares. 22 dólares el barril, ¿qué se puede hacer acá? Porque, a ver, el pueblo está produciendo, el pueblo puede salir a sembrar, además que primero nos ridiculizan, ¿no? Yo veía ayer un titular de un medio de estos de oposición burlándose porque alguien había presentado un conuco con caucho de reciclaje, bueno, una iniciativa popular, se burlaban de esto, como se burlaron de Chávez cuando habló de los gallineros verticales, por ejemplo, que hoy uno los ve en París, y ante este escenario todo el mundo dice, bueno, ¿cómo lo resuelvo ahora? Porque no me están entrando 100 dólares por barril, día, me están entrando 20, 21, 22. Bueno, por eso es que el decreto de la emergencia, ¿no? Decreto de la emergencia que no solamente es el reconocimiento de esta situación y que exige que todo el país, todos los venezolanos y las venezolanas, nos activemos a tratar de resolver esto con las medidas que hay que tomar. Por eso es la emergencia. Uno, las que tiene que hacer el gobierno nacional, que tampoco puede ofrecer, porque es imposible, ofrecer poder resolver las demandas nacionales solo con producción nacional, que además tiene sus tiempos y tiene sus límites. Y además Venezuela no se convirtió durante este tiempo de la manera que quizá pudo haber sido, pero el hecho es que no tenemos hoy la capacidad de poder producir a nivel nacional todo lo que necesitamos. Y por eso necesita ese decreto de emergencia, de manera que los dólares que están entrando, por pocos que sean, concentrarlos en aquellos, en aquellas actividades, tanto de producción nacional como de importación, que supere las necesidades, que logre superar las necesidades que se presentan. ¿Usted recomendaría, por ejemplo, un plan de importación de emergencia, de alimentos, algunos productos? ¿Qué se ha hecho en el tiempo? Alimentos y medicina, pero no solamente es la importación, sino también es la distribución. Con las organizaciones del Poder Popular, las comunas y los consejos comunales, que son los que podrían garantizar que efectivamente el destino de esta importación llegue a donde tiene que llegar. Es decir, pasar de los mercados de cielo abierto, que han demostrado ser un fracaso, en el sentido de que no hay control sobre a dónde va esa mercancía, una vez que va al cielo abierto, y de hacerlo casa por casa con las comunas y consejos comunales, como se viene haciendo en comunas que tienen un cierto desarrollo, y que eso garantiza que a todo el mundo lo que llegó se va a distribuir, porque la gente tiene que, no puede ir para otra parte. Es decir, no solamente la importación, sino los sistemas de distribución. Romper con los sistemas de distribución tradicionales, dejar, ir dejando de lado estos mercados de cielo abierto, y concentrarse en aquellas acciones que garanticen que a la gente le llegue. Porque el tema es que usted ve los inventarios en alimentos. Tuvimos la oportunidad de ir al Ministerio de Alimentación, justamente con Tony Bosa. Y hay excedente, pero excedente es cuando usted lo contabiliza en el patio de acopio, excedente en el mayorista que recibe el centro de distribución mayor, y después de ahí no se sabe qué pasa. Entonces, hay una parte de eso que no llega, o entonces se administra de una manera que es haciendo una giganteca cola. Es decir, hay cosas que se pueden hacer. Vamos a hablar dentro del esquema de esos 22 dólares. Y otro esquema es aumentar los ingresos. Es decir, nosotros hemos venido proponiendo, tenemos año y medio haciendo una propuesta que nuestra mayor fuente de ingresos es lo que Venezuela produce. Porque no es verdad que Venezuela no produce nada. Nosotros producimos petróleo, producimos gasolina, producimos diésel, producimos derivados petroleros. Tenemos una fuerza de refinación de las más grandes del mundo. No, no, profe. El coque también es todo un tema, ¿no? Que si se usa, que si no se usa, que si se vende. Bueno, el coque es otro resultado de nuestra mentalidad dependiente, que cuando fuimos a esos procesos de mejoramiento de crudo, no utilizamos tecnologías que nos dejaran ya gas, y empezamos a tener coque. Y el coque de Venezuela no se usa, lo estamos vendiendo prácticamente como si fuera basura, siendo un elemento energético fundamental. ¿Para qué se puede usar, profesor? No, el coque tiene un porcentaje, es una fuente de energía, no primaria, porque es producto ya de una actividad industrial de transformación, pero el coque es un energético fundamental. Se utiliza muchísimo para lo que es generación eléctrica, para alto horno, para una cantidad de utilidad. Aquí dicen Petro San Félix, era la filial estatal de PDVSA, que se va a encargar de la calcinación de este producto, del petróleo verde, dicen. Bueno, porque ese producto va hacia eso. Pero te comentaba que el tema, de la utilización de las propias capacidades nuestras productivas para incrementar nuestros ingresos. Por ejemplo, 150 mil barriles diarios se están yendo de contramiento a Colombia. Es decir, nosotros estamos produciendo gasolina, y hay una que puede ser que nos la regalemos nosotros en Venezuela, pero estamos produciendo 150 mil barriles que lo estamos regalando al exterior. Esos 150 mil barriles recuperados, es decir, en el mercado interno. No dejar de producirlo, sino llevarlo al mercado externo significa un ingreso de 11 mil, 10 mil millones de dólares. Eso es inmediato. Pero eso está en la mesa, ¿no? El tema de la frontera. Sí, pero la frontera no es solo frontera, porque no es la frontera... Porque pensamos todavía que son las gandolas saliendo... Esto está saliendo por vía marítima. Esto está saliendo por vía que ese negocio es tan importante o tan grande, de tal magnitud, que no ha podido ser detenido. Estas denuncias las hizo el propio presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Las ratificó Bernard Momer, que era nuestro representante en el OPEP. Y sobre esto no se ha dicho nada. Y esto es lo que hay que hacer. Tú me dices, ¿qué hay que hacer con esos 22 dólares? Bueno, con respecto a internacional, yo creo que el presidente Maduro está haciendo las actividades correctas. Pero yendo al OPEP, de nuevo, poniendo sobre la mesa que solo unidos los países exportadores de petróleo podemos conseguir revertir esta situación, que es un plan fundamentalmente de los Estados Unidos, apoyando al ejército islámico, debilitando a los países nacionales miembros del OPEP. Ha conseguido un aliado que siempre ha sido un aliado controversial dentro del OPEP, porque pareciera que más veces está del lado de los consumidores que de los países productores. De hecho, Arabia Saudita vende, bueno, vendía, porque ya dejaron de comprar, porque el capitalismo no le paga bien a nadie. Y durante un tiempo estuvieron vendiendo la gasolina, vendiendo el petróleo con descuento. Eso que nosotros le criticamos aquí a lo que fue la vieja, a la OPEP de la Cuarta República, bueno, Aramco en la dirección de Arabia Saudita, hasta hace dos años, tres años, vendiendo el petróleo con cuatro, seis y hasta ocho dólares de descuento del barril a los Estados Unidos. Pero esa situación externa, Presidente Maduro la está abordando de manera adecuada. Pero a lo interno, tenemos entonces que hacer los esfuerzos con el tema de PDVSA, ¿no? Y el momento, el año pasado usted vino, no sé si se acuerda, cuando se planteó en una primera instancia, el tema de la sinceración del precio de la gasolina a lo interno. en medio de esta situación, con una asamblea nacional mayoritariamente en contra de todo lo que sea el proceso revolucionario. ¿Es el momento para volver a debatir eso? ¿Es el momento para sincerar el presidente de la gasolina? Yo creo que sí, porque el ataque, uno de los fundamentos de la guerra económica contra nuestro país es el ataque a nuestra moneda. Y aquí tenemos la situación de que de Colombia vienen delincuencias estructurales y organizadas con grandes centros mafiosos y paramilitares en contra de nuestro país y compran la gasolina a un centavo, a cero coma un bolívar. Y la están vendiendo allá a 600 bolívares. Es decir, son más de 6 mil veces. Y eso, que son esos 150 mil barriles, un porcentaje altísimo de eso, es lo que está alimentando el cambio de los bolívares por peso en la frontera. Ese cambio que es el que sigue el que les sirve de apoyo al dólar today es un cambio establecido en Colombia, en la frontera, por esa ley que les permite mantener un tipo de cambio entre pesos y bolívares y que la fuente de ingreso, mayor ingreso, es el contrabando. Y es por eso que digo que estamos financiando el propio Venezuela, el propio contrabando de petróleo, el que financia el ataque contra nuestra moneda. Porque además, Venezuela, si hay algo que produce, pues es petróleo. Y el petróleo del mundo está en los precios en que está. Esa situación se puso crítica en Colombia por la pobreza y la miseria. Y como no tenían suficientes pesos para hacer esta situación, devaluaron la gasolina. Es decir, perdón, le aumentaron el precio, devaluaron el peso frente al dólar y aumentaron el precio de la gasolina que hacía el dólar. Si se corta ese circuito, profe, podríamos no seguir esperando que Colombia elimine el decreto 8. Yo creo que ya no importa que lo decrete porque no van a poder obtener los pesos para comprar los bolívares a los precios miserables que nos los están comprando. ¿Y el costo político de eso, profesor? Yo estoy seguro, además, que es que justamente podemos derrotar esta guerra económica es con política y no con medidas económicas o simplemente, digamos, fiscales. Sino con medidas políticas. Es decir, que un actor como las comunas y el propio sector transporte asuman justamente este cambio. Porque es el sector de transporte, transporte público y el transporte de carga y de mercancías que asumiendo este plan, esta propuesta con un equipo at-hoc dirigido por el presidente de la República. No desde PDVSA. PDVSA está demasiado involucrada en esto. Y no puedo dejar de decirlo porque sería como tonto. Es decir, ¿cómo se va la gasolina si PDVSA la produce? PDVSA la saca de los puertos. Es la que la entrega. ¿Cómo se va a ir sin que PDVSA no lo sepa? Más porque no es por tierra. Si tiene que ir en esas gandolas o si tiene que ir en unos barcos cargueros. No hay otra manera que se vaya a ser combustible. Entonces, una estructura at-hoc. Trabajadores, trabajadores del transporte, mismas comunas, porque hay que hacer una modificación profunda. Ahora, la mayoría del pueblo venezolano no tiene vehículos. Es decir, lo que hay que satisfacer es o garantizar es que el transporte se dé. Por eso el sector transporte. Por eso es que tiene que haber un subsidio, pero ya dirigido, no un subsidio al pasaje, en general, sino un subsidio al pasajero que lo requiera, los estudiantes, adultos mayores, los trabajadores. Es decir, y esto lo puede hacer desde las comunas, los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, que pueden en su conjunto dirigir, junto con el presidente de la República, una acción de este tipo, una acción política que activa a todo el pueblo, al 100% del pueblo venezolano, porque es del transporte, es el transporte de bienes, de bienes, y después en general podría incluirse, inclusive, todo el sistema energético nacional. Bueno, ahí está la propuesta. Profesor, usted sigue asesorando, ¿no? Usted sigue allí trabajando directamente con la República. ¿Cómo no? Estamos ahí con el profesor Luis Salas. Luis Salas, inclusive, nos comunicó que presentáramos este proyecto. Estamos haciendo ya las reuniones con los trabajadores y trabajadoras del transporte. Esta tarde lo hacemos con 17, 20 comunas del municipio Sucre. Ya le hicimos este fin de semana en el Maracaibo, en el estado de Enzoate, y vamos a trabajar con unas 30, 35 comunas. Es decir, ya comenzamos a desplegar para que esta propuesta sobre la gasolina no es una propuesta de David Paravicini, sino una propuesta del pueblo, que es el único que puede, además, porque es el actor, es el protagonista de la transformación y la defensa del proceso en este momento. Bueno, con esa idea yo me voy a quedar, no voy a hacer mayor comentario que el que hizo el profesor David Paravicini, a Grecia Parolina, tiene que seguir viniendo. Bueno, yo tengo unos invitados recurrentes. Vamos a la pausa, ya venimos, llegó Vicente Jardine por allí para hablar del tema internacional, de lo que se habló en la CELAC, de tácticas para enfrentar todo esto. Vamos y ya venimos. El petróleo es una de las materias primas de mayor importancia a nivel global. Es la energía que mueve al mundo. Lo encontramos presente en cada elemento de uso cotidiano, en los vehículos en los que nos trasladamos, en las casas que habitamos, en la universidad y el trabajo. No es fortuito, entonces, que quienes quieren conservar la hegemonía del poder mundial, hagan lo necesario para controlar el mercado de los hidrocarburos. Después que la cotización del crudo en el año 2014 superara los 100 dólares por barril, se registra una constante caída que supera el 70%, lo que representa el shock petrolero más grande de la historia. La inundación del mercado petrolero, propiciada, en primer lugar, por la explotación de hidrocarburos de forma agresiva y empleando métodos no convencionales por parte de países demandantes de altos niveles de energía y por la confrontación de países tradicionalmente exportadores de petróleo, ha desatado lo que se conoce como guerra de precios del petróleo. Esta guerra afecta de forma más significativa la economía de los países que tienen en este rubro su principal generador de ingresos. Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, ha venido aumentando su producción de crudo mediante los yacimientos no convencionales explotados mediante la técnica de fracturación hidráulica mejor conocida como fracking. Esto ha disminuido alrededor del 25% las importaciones norteamericanas de crudo, dejando un excedente en el mercado que supera los 2 millones y medio de barriles diarios. El objetivo de este imperio se dirige solo a alcanzar su independencia energética o detrás se esconderá el interés de atacar la economía de países como Rusia, Venezuela e Irán. Lo que es cierto es que ante la significativa caída de los precios de crudo, países en reiteradas oportunidades en establecer estrategias en defensa de los precios. Sin embargo, miembros como Arabia Saudita se rehusan a recortar la producción para intentar aumentar el precio del barril. por el contrario, su producción se ha venido incrementando hasta marcar máximos históricos. Es claro que el mercado petrolero está atravesando un periodo de cambios no solo económicos sino geopolíticos donde los países deben manejar nuevas realidades. ¿Quién gana y quién pierde con los tambaleantes precios de crudo? Es una interrogante que debemos analizar en detalle.